Me han abandonado a los silencios, que muy tardí no puedes dormir. Sabes que no corren buenos tiempos, no es tan fácil eso de vivir. Y si tú eres la estrella que alumbra mis horas que viven, mi sueño hoy me hace sentir. Y si tú eres la estrella que alumbra mis horas que viven, mi sueño hoy me hace sentir. Yo no sé bien lo que pasó, porque te alejaste de mí y me dejaste sin tu amor, mi gran pasión. Yo no sé bien lo que pasó, porque te alejaste de mí y me dejaste sin tu amor, mi gran pasión. Yo no sé bien lo que pasó, mi gran pasión, mi gran pasión, mi gran pasión. Sabes que no con los intentos, no, músicos igual a mal vivir. Mira cómo crece ese chiquillo, todo eso ya me hace feliz. Si tú eres la estrella que alumbra mis horas que viven, mi sueño hoy me hace sentir. Si tú eres la estrella que alumbra mis horas que viven, mi sueño hoy me hace sentir. Yo no sé bien lo que pasó, porque te alejaste de mí y me dejaste sin tu amor, mi gran pasión. Yo no sé bien lo que pasó, porque te alejaste de mí y me dejaste sin tu amor, mi gran pasión.